¡Suscríbete al canal! ¡Ronaldinho! ¡Gol por mi vida! ¡Qué golazo! ¡La pone dentro del área! ¡Muyol no falla y empata el encuentro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 ¡Yeah! ¡Suscríbete al canal! ¡Así ves, Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Gol! ¡Oh, it's in! ¡Tira la puerta desde ahí! ¡Messi! ¡Entra! ¡Ahí está! ¡Ese gol tiene que significar la victoria!